Gracias. Hola, ministro. José Ignacio Fejudo, del Diario Ideal de Granada. Enhorabuena por la victoria. Quería conocer su valoración. Imagino que es determinante adelantarse tan pronto y luego aprovechar ese error del rival, pero también saber qué significa esta victoria para Atlántico Baleares. Bueno, vamos con la primera y después a la parte voy a contestar. Creo que, como tú bien has dicho, nos hemos adelantado prácticamente, acaba de empezar el partido, con una acción de saque de banda buena, algo que reforzamos en los chicos y que hoy hemos conseguido ganar la profundidad con Roberto. Hemos jugado de ese saque de banda y al espacio. Y Roberto sin mirar, que siempre decimos no mires, no mires, no miréis, no miréis, chutarla ahí y que el que tiene que llegar, tiene que llegar. Y bueno, pues afortunadamente no ha mirado y el que tenía que llegar ha llegado y la ha tocado y para adentro. Con eso, bueno, pues después el Recreativo Granada ha cogido el balón, nos ha tenido con balón de un lado a otro. Sabemos que es un filial que eso lo maneja bien. Y ahí hemos estado esos primeros minutos sin sufrir mucho. Algún centro lateral, pero que no encontraba rematador. Y creo que estábamos bien, ahí estábamos bien. Y curiosamente hemos hecho el segundo gol en una acción de área, como tú bien dices, donde David ha estado el más listo. Y eso, no sé, nos ha entrado como hostias. Nosotros no esperábamos estar 0-2 y nos ha entrado como miedo y nos hemos metido un poco atrás. Es verdad que no estábamos ajustando bien sus llegadas por fuera, sobre todo en aquel lado derecho. Y nos estaban haciendo daño después de no estar ajustados. Nos sacaban a los medios centros, nos sacaban a Toni Ramón, nos sacaban a Armando, a Nana. Bueno, Armando ya tenía la instrucción de saltar, ¿no? Pero a Nana nos lo sacaban fuera. Y cuando metían el balón ahí dentro, con los dos delanteros de espaldas, ufff, en una ha sido una falta en la frontal, en otra ha sido otra falta muy cerca, en otra ha habido un disparo. Ahí no estábamos a gusto. Hemos acabado los últimos 10-15 minutos de la primera parte mal. Para mi gusto, mal. Sin embargo, en la segunda hemos ajustado mejor, hemos defendido mucho más lejos de nuestro área. Creo que hemos dejado casi, quitando esta última del final, casi sin ninguna acción de parada de nuestro portero, que en la primera parte sí que ha tenido que hacer dos o tres paradas donde ha tenido que ser decisivo. Bueno, ya que he nombrado a Ramón, pues destacar también la actuación de Ramón, que no venía jugando habitualmente y hoy ha hecho un partido sensacional. Y destacar también a los jugadores que han salido de banquillo, esos refrescos, esas piernas que nos han dado para seguir presionando arriba, para seguir manteniendo el bloque alto, para que no nos hundiesen. Porque si nos hundíamos en área, pues podíamos pasarlo mal. Con respecto a la importancia de estos puntos, creo, si no me equivoco, que hoy nos vamos a quedar a uno de salir del descenso o algo así. Esto no es definitivo, pero como siempre digo, primera victoria ahora fuera de casa, volvemos a hacer dos goles fuera de casa, otra vez volvemos a dejar portería cero. El equipo empieza a dar sensación de competir. Los chicos se encuentran con unas sensaciones buenas de saber que si competimos y hacemos esto, tenemos posibilidades. Y bueno, pues para nosotros eso como cuerpo técnico es oro y como equipo, como club, también empieza a ser oro porque vamos sacando puntos. Gracias.